qué tal mi gente cómo están en esta ocasión vinimos a recorrer el cerro de la conejera se encuentra ubicado en la 183 a empezar a ingresar el recorrido entonces ya les vamos mostrando aquí podemos ver gente que esto es un lugar muy concurrido tienen mucho deportista vienen a practicar running a practicar ciclismo a caminar como nosotros en este caso el lugar se ve muy tranquilo muy bonito vamos a ver qué nos que nos regala el camino pero gente les quería comentar los que quieran de pronto participar las caminatas con nosotros aquí les vamos a dejar la información en la descripción del vídeo listo entonces para los que próximamente quieran salir a nuestras aventuras ya sea acampar a caminar todo lo que hacemos nosotros entonces en la descripción les voy a dejar la información para que nos puedan contactar listo gente y puedan participar de nuestras caminatas y nuestras actividades no olviden seguirnos compartir comentar nos ayudan mucho esto gente muchas gracias de pronto si hay lugares que a los cuales quieran que vayamos a visitar o acampar o a conocer también lo pueden comentar y estaremos leyendo sus comentarios y planeando cuando visitar esos lugares listo les quería comentar gente que estamos empezando un nuevo emprendimiento de ecoturismo en el cual ustedes van a poder salir a disfrutar de la naturaleza hacer varias actividades aprender a armar un campamento todo este tipo de actividades vamos a estar haciendo listo para que estén muy estén muy atentos a las publicaciones que vamos haciendo y como les dije anteriormente los que quieran participar bienvenidos van a ser listo el canal cambia el nombre a jd caminando y acampando por el mundo anteriormente era solamente acampando por el mundo pero ahora se va a llamar caminando y acampando por el mundo entonces durante el tiempo les estaremos subiendo información sobre pues todos los las actividades que vamos a hacer listo para los que estén interesados entonces estén siguiéndonos y pendientes del contenido que vamos a subir listo bueno aquí ya vamos a empezar a hacer el ascenso al cerro la conejera me gusta mucho caminar por estos senderos así demasiado me fascina la tranquilidad y la paz que se siente es indescriptible baja uno renovado de la montaña totalmente recomendados estos eventos para los que se sientan tristes acongojados entusados totalmente recomendado esto a veces que tienen que ir a buscar terapia mire esta es la mejor terapia salir a visitar la montaña eso sí sin dejar basura ya saben ya saben no dejen basura botada porque se tira lo bonito de estos lugares el día de ayer salí de un tratamiento de acupuntura hoy estamos poniendo a prueba a la rodillas a ver cómo quedaron y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, grupo, ya terminamos la caminata, un recorrido corto. La caminata no es tan dura, chévere para venir a estirar los músculos, a respirar aire puro. No olviden suscribirse, seguirnos en redes, estar pendiente de lo que viene. Vienen cosas nuevas, cosas chéveres para que todos estén pendientes. Listo. No olviden que somos YJE caminando y acampando por el mundo. Cambio el nombre. Nada gente, muchas gracias a los que nos siguen y nos apoyan. Un saludo a los nuevos suscriptores. Gracias. Y nos vemos en una próxima aventura. Despidasen a ver. Chau. 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 Chau.